Música Luego de una primera promoción de graduados y 1.533 estudiantes matriculados en toda la región Caribe, la Universidad del Magdalena celebró el tercer aniversario del programa profesional en deporte. Y pues lograr ese sueño de poder tener ese título profesional, porque quedé con el sinsabor de que era tecnólogo, pero podía aspirar a más y no lo había hecho. Gracias al doctor Pablo Ebra Salazar, al profesor Nelson y al profesor Wilson se logró este proceso y pues hoy ya soy un egresado de la universidad con este título. Todos estos profesionales que se están formando y que luego van a salir al contexto, a transformar el deporte en un departamento y una región que lo necesita, puedan tener una formación integral, puedan poder formar a las personas que van a iniciar en el deporte en valores y en cultura ciudadana. En 2018 se convirtió en el primer programa académico deportivo del país en ser ofertado en la modalidad a distancia a través del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, y hoy se proyecta con formación en posgrado. Un programa que ha crecido a lo largo de estos tres años y que sigue creciendo, se sigue proyectando con mejoras hacia la academia, hacia la investigación, hacia el alto rendimiento. Seguimos creciendo y seguimos creyendo como programa pensando en la formación continua, pensando en programas de posgrado. Darle gracias al equipo, al profesor Nelson por ese desarrollo, pero también agradecerle al señor rector por darnos la oportunidad de ejecutar ese gran proyecto que hoy es una realidad y que realmente le está apuntando a mejorar el deporte en el Magdalena y en Santa Marta. ¡Gracias! ¡Gracias!